...guerdió angustio ahí, pues bien, discurso de odio es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar una opinión prejuiciosa, errónea, estigmatizante y destructiva hacia un grupo de individuos históricamente discriminado o perseguido y que se basa en características inherentes como la raza, la religión, el origen, la orientación sexual, identidad de género, discapacidad. Si bien es cierto que estos últimos días, estas últimas semanas, estamos hablando mucho de discursos de odio centrados en cuestiones de raza, religión y origen. Inmigración. Es claro que las derechas han situado las migraciones como eje central de su batalla política y cultural, no solo aquí en Navarra, sino internacionalmente. Quizás porque carecen de un proyecto político serio, sólido, para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. ¿Qué ocurre cuando llegan al poder? En Argentina, la tasa más alta de pobreza desde hace 20 años de la mano de Millet. En Francia, la derecha ya ha anunciado recortes en el gasto público. Y en sus discursos expresan odio y generan odio, pero también miedo. Odio y miedo. Grandes obstáculos para la convivencia. ¿Qué otra cosa que el miedo y el odio pueden generar expresiones como los españoles de a pie que ya están sufriendo en sus barrios apuñalamientos, machetazos, ataques violentos y agresiones sexuales? Ponen en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles. Porque los españoles tienen derecho a salir con seguridad a la calle. Ojo que esta no es una frase de Vox, es una frase del señor Feijó. Feijó. Hay poblaciones en la que hay problemas, en la que el 75% de los escolares son inmigrantes, son marroquíes. Pueden surgir guetos. Y ojo que esta no es una frase de Vox, es una frase del señor Toquero de UPN. UPN, PP, Vox. No hay derecha buena ni derecha mala. Todas las derechas comparten hojas de ruta, comparten proyectos y comparten discursos. Por eso, ahí es donde mejor están, en la irrelevancia. Y el siguiente paso, tras el miedo y el odio, es la deshumanización del otro. Las derechas piden eliminar cualquier tipo de apoyo a las asociaciones humanitarias que apoyan a las personas migrantes. E incluso dejar de atender a niños y niñas migrantes. Porque quieren construir un espacio de excepcionalidad en torno a las personas migrantes. Un espacio en el que la declaración de los derechos humanos o mandatos como el interés superior del menor no tienen cabida. Recuerden, este verano, con aquel bulo ultraderechista y xenófobo en Reino Unido, cómo ocurrió la mayor crisis de violencia callejera en más de una década. Y, lamentablemente, este discurso está teniendo repercusiones en la sociedad. Ya vimos los resultados del barómetro de julio del CIS, donde la inmigración aparecía como el principal problema social, señalado por un 30%. Sí, lo consiguieron. Pero, sin embargo, es muy curioso cómo este resultado cambia cuando se pregunta acerca del problema que más afecta personalmente a las personas encuestadas. Y, en este caso, la inmigración pasa a ser el cuarto problema. Y es únicamente señalada por un 13%. Esto viene a ser algo así como que a mí no me afecta, pero algo muy grave tiene que ser porque estoy escuchándolo permanentemente. Y, de ahí, la importancia y el impacto de las noticias, del bombardeo mediático. Y debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad, pero no solo en la política, también a los medios de comunicación, para intentar evitar difundir discursos de odio, bulos o noticias descontextualizadas. Y hay muchas razones para preocuparse por las migraciones, no desde luego por los motivos que aducen las derechas. Recordemos que 40.551 personas han muerto desde el año 1993 por las políticas militarizadas de la Unión Europea que generan un enorme cementerio abierto en torno a Europa. La ruta canaria, la más mortífera, 702 personas han fallecido en ella. Y también aquí, aquí mismo, aquí, recordemos las 10 personas muertas al cruzar de Irún a Endaia. Además, una vez superada esta frontera, muy lejos de encontrarse con una alfombra roja, como la derecha muchas veces nos quiere pintar, se encuentran con la Ley de Extranjería del Estado Español, una ley que les condena a la exclusión social durante larguísimos periodos de tiempo. Personas que viven, que están en nuestros pueblos y nuestras ciudades, pero que no tienen posibilidad legal de acceder a un empleo al menos durante tres años. Personas que tienen su entrada al mercado de la vivienda extraordinariamente limitado. Tienen que pagar precios abusivos, residir en viviendas precarias, a veces también en situación de hacinamiento y también incluso llegar al sinogarismo. Por ello, combatir los discursos del odio, sí, es necesario, pero no es suficiente. Está la Ley de Extranjería. Y en este sentido, quiero aprovechar esta ocasión para felicitarnos por el logro colectivo que hemos anunciado hoy y que tiene relación con este tema. El acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno del Estado para cumplir nuestro compromiso. Primero, terminar con la ley Mordaza y recuperar el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales. Recuerdo que, gracias a este acuerdo, hemos conseguido que se aborde la problemática de las devoluciones en frontera desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional. Y en el plazo máximo de seis meses se modificará la Ley de Extranjería. Cuando decimos que el culpable de todos nuestros males es el eslabón más débil de la cadena, desigualdades sociales cada vez mayores. Según Oxfam, el 1% más rico del planeta tiene más riqueza que el 95% de toda la población mundial. ¿De esto tiene culpa la inmigración? La vivienda, en lugar de estar garantizada como un derecho subjetivo, se ha convertido en un artículo de lujo. ¿Tiene culpa la inmigración de esto? La clase trabajadora se hace cada día más pobre mientras la banca, las grandes compañías y los oligopolios ven crecer sus beneficios de forma exponencial. Es culpa de la inmigración. Occidente, países desarrollados. Estamos creando graves conflictos en otros lugares del planeta con nuestras políticas extractivistas, de expolio, de esclavización a trabajadoras de otros países para sostener nuestro modelo de consumo desenfrenado, irresponsable y que ya no se sostiene. Usamos países como vertederos, literalmente. Estamos agravando un cambio climático cuyas consecuencias sufre muchísimo más el llamado sur global. Guerras, hambrunas, miseria y cuando huyen de todo esto les damos con la puerta en las narices. La migración es y será el reto del siglo para la Unión Europea y este movimiento de personas en busca de una vida digna no va a detenerse. Y aunque se esté convirtiendo en un gran cementerio no se pueden poner diques al mar. Garantizar el acceso a derechos es la mejor estrategia para favorecer la convivencia y construir sociedades interculturales. Ampliar derechos es la mejor forma de combatir a la ultraderecha y sus discursos del odio. Combater, sí, porque al fascismo no se le discute, se le combate. Euskal Herria Bildu oso ardi daukagun. Euskal Herria Bildu beti antifascista. Discarregas.